Una vez más, es el atraso abusivo que hay en el pago. Alguna serie de medidas de descuentos injustificados, sin canales de comunicaciones oficiales, responsables, que puedan dar respuesta para subsanar las situaciones. Y esto ha ido, bueno, progresivamente generando una situación de muchísima incertidumbre al interior de las organizaciones. Hay organizaciones que hoy están algo más complicadas, están evaluando, sí, la continuidad de unos servicios, porque, bueno, no es posible sostenerse con estos, primero, bueno, como estamos sufriendo también el tema inflacionario, el tema de los precios, los aumentos que se van dando, están evaluando la continuidad de los servicios. Y, bueno, sin todavía tener algún referente o alguna especie de respuesta que pueda, bueno, un poco como organizar la situación. Cuando usted habla de atrasos, puntualmente, de cuánto tiempo estamos hablando. Y mirá, hoy estamos, o sea, el grueso de las instituciones han cobrado lo que es el mes de febrero, o sea que a la fecha son 5 meses de atraso. Eso ustedes carguen lo que hay inflacionariamente todos los meses, y ni hablar que esto arrastra situaciones de deuda desde el año 2007, sobre servicios prestados, con descuentos unilaterales que se hicieron de manera intempestiva, que eso nunca se repuso, y, bueno, la situación de ir arrastrando permanentemente una deuda que no termina nunca de acomodarse. ¿Hay algún número estimativo de la cantidad de personas afectadas por estos atrasos? Mirá, nosotros en el comunicado contabilizamos así muy rápidamente alrededor de 400 beneficiarios. Las personas con discapacidad beneficiaria son personas que son titulares de pensiones no contributivas. O sea que hablamos también de un sector social que está bastante vulnerado y que requiere, o sí o sí, de la pata del Estado de los programas sociales. Piensen que se dio un aumento entre el 3 y el 15% a todas las prestaciones, lo cual obviamente no alcanza a cubrir los porcentajes de aumentos que, por ejemplo, los sectores que están asociados a la actividad, que UTEDIC y ATSA han estado por ahí por el 30, en esos valores, y ni hablar de lo que son el aumento de servicios y demás insumos.